El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, visitó el martes la central nuclear rusa de Kursk, región donde Ucrania lanzó a inicios de agosto una incursión sorpresa. Luego de la recorrida, Grossi advirtió sobre los riesgos de que se libre en combates cerca de la central. Una central nuclear de este tipo tan cerca de un punto de contacto o de un frente militar es un hecho extremadamente grave que nos tomamos muy en serio. Y por eso estoy aquí personalmente, porque quiero llamar la atención de la comunidad internacional sobre este asunto, como hago en otras partes del mundo. Grossi indicó que pudo visitar las partes más importantes de la planta, que se encuentra a menos de 50 kilómetros de la línea de frente. Indicó que la infraestructura está funcionando en condiciones muy cercanas a las normales, pero precisamente por eso las consecuencias de un impacto podrían ser graves. Desde el inicio de la ofensiva militar rusa en Ucrania en febrero de 2022, el OIE advierte reiteradamente sobre los peligros de combatir cerca de centrales nucleares. La semana pasada, el presidente ruso Vladimir Putin acusó a Ucrania de haber intentado bombardear la planta de Kursk. El OIE indicó que fue informado por Rusia del hallazgo de fragmentos de drones a unos 100 metros del depósito de combustible nuclear ya usado por la planta. La central de Kursk cuenta con cuatro reactores, dos de ellos operativos y los otros en construcción.